Esto es Frecuencia Informativa Libre, le agradezco mucho que continúe con nosotros y le tengo un resumen informativo, mantenerlos al tanto de lo que está ocurriendo en el municipio, en la capital del estado y también en todo Michoacán. Le comento que con un 15 o 20 por ciento de captación de agua en promedio se encuentran a la fecha las presas y bordes de Morelia, sin que ello indique que la ganadería, agricultura y pesca que se realizan como actividad principal en comunidades de la capital del estado estén en peligro. Así lo dio a conocer la directora de desarrollo rural del municipio, que por cierto es hermana del candidato del PRI a la presidencia, Claudia Lázaro Medina. La funcionaria municipal negó que el bajo nivel de agua que registran las presas de Morelia pueda representar alguna pérdida para los cultivos o la ganadería. También señaló que será hasta finales del mes de junio cuando pueda realizarse un diagnóstico sobre pérdidas por sequía en las diferentes tenencias y comunidades de Morelia, en caso que durante todo el mes de junio no llueva. Sin embargo, aseguró que se tiene previsto un incremento en la captación de agua derivado de las lluvias que se tienen previstas estén cayendo en Morelia. Entonces, nos dicen que pues no hay agua, pero que sí va a llover. El Instituto Electoral de Michoacán solicitará al Instituto Federal Electoral que los cuadernillos que contienen la lista nominal para la elección extraordinaria de Morelia de cada una de las casillas electorales, salvo en las extraordinarias, se extraigan los nombres de los ciudadanos con credencial 03 para integrar cuadernillos especiales. Ello, una vez que los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobaron el respectivo acuerdo, mismo en el que se establece que la votación de ciudadanos con credencial con terminación 03, salvo el encaso de las extraordinarias, se reciben las casillas básicas de la sección a la que correspondan, aún cuando con motivo de ello se superen los 750 electores. El acuerdo que se aprobó por unanimidad, también quedó modificado el calendario electoral de la elección extraordinaria de Morelia para que, de esta forma, la entrega de la lista nominal al Consejo General del YEM y a los partidos políticos se efectúe a más tardar el 8 de junio del presente año. Le comento que Andrés Manuel López Obrador estará nuevamente en Michoacán mañana, jueves y el viernes 1 de junio. Los michoacanos que habitan en Zitácuaro, Apatzingán y Uruapan podrán asistir a los mítines programados para el día de mañana. Mañana estará entonces en Zitácuaro, Apatzingán y Uruapan Andrés Manuel López Obrador. El viernes el candidato de las izquierdas visitará Zacapú, La Piedad y Zamora. Seis municipios en dos días estará recorriendo durante su gira Andrés durante su gira por Michoacán, hay que también decirlo así, Andrés Manuel López Obrador. El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, el CESITEM, Manuel Anguiano Cabrera, fíjese, Fausto Vallejo nombró a una de las personas de mayor confianza y de mayor cercanía con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como director del CESITEM. Pues bueno, él, Manuel Anguiano, aseveró que pese a las condiciones económicas en la entidad, se buscarán los mecanismos para continuar fomentando el interés por la investigación y la ciencia. Esto en el marco de la clausura y premiación del décimo octavo concurso estatal de creatividad tecnológica CESITEM 2012. Manuel Anguiano se manifestó convencido por incentivar mecanismos que permitan que los eventos programados durante el año como parte de la formación integral de los alumnos cuenten con un respaldo adecuado que permita su buen desarrollo y con ese respaldo adecuado se refiere obviamente al respaldo económico necesario. Ex empleados de la Secretaría de los Jóvenes del Gobierno del Estado que fueron despedidos el pasado 27 de febrero del año en curso hicieron un exhorto al gobernador Fausto Vallejo a solucionar de manera inmediata su problema con la reinstalación o pago de las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley por los despidos injustificados fueron más de 10 los trabajadores. Hace tres meses que todavía están en pie de lograr esto que están exigiendo y que vaya no ha habido una resolución aunque ya presentaron una denuncia ante el tribunal de conciliación y arbitraje. Es el movimiento que se da siempre que hay un cambio de gobierno por la falta de un servicio profesional de carrera que ocurre estas situaciones siempre no personas a las que se despide porque tienen un contrato y que y que realmente pues se ven afectadas muy afectadas en en su percepción de dinero y eso pues no está bien y habrá que esperar hasta que exista una resolución por parte de la autoridad correspondiente. Mire algo que es muy importante los integrantes del consejo universitario manifestaron su total respaldo al rector salvador jara guerrero al pronunciarse en contra de las notas informativas publicadas en fechas recientes en medios de circulación nacional. Asimismo en sesión ordinaria eligieron dos nuevos directores en la facultad de ingeniería eléctrica elisa espinosa y de la preparatoria jose maría morelos a juan manuel gonzález ramírez que por cierto la elección ayer de la directora de la facultad de ingeniería eléctrica elisa espinosa fue la razón por la cual esté cerrada de nueva cuenta ciudad universitaria y en la sesión celebrada en el auditorio del sindicato de profesores de la universidad michoacana debido a que estaba cerrado el asunto los nuevos directivos electos por mayor mayoría de votos de inmediato tomaron propuestas ante protesta perdón ante el consejo universitario la solidaridad de todo el consejo y el respaldo al rector salvador jara ocurrió debido a una nota con datos imprecisos que publicó proceso una nota de ernesto villanueva en los que se ponía en entredicho la imparcialidad de independencia del consejo universitario ernesto villanueva jamás esperó seguramente que todo el consejo se sintiera ofendido agredido es más lo consideraron una ofensa contra toda la universidad debido a que el consejo universitario se ha distinguido por ser plural actuar con absoluta libertad poderse expresar y poder discutir todos los temas en este que es el máximo órgano de dirección de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo pues ernesto millanueva lamentablemente llevándose entre las patas a la revista proceso le salió el chirrión por el palito como dicen en mi rancho y es de esta forma como llegamos al final de frecuencia informativa libre este miércoles 30 de mayo del año 2012 felicitando de nueva cuenta a nuestro compañero félix se lo riaga a su a su señor esposa por su reciente maternidad nos despedimos agradezco emilio vaca y jaime tinoco presentes aquí para la realización de esta emisión el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de michoacán estamos trabajando para usted coma tranquilo ya está informado soy juan josé rosales gallego no no yo